Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Don Yahshua Mashiach, te damos toda gaba porque nos permite estar en tu gran fiesta de los panes en levadura. Sé tú con nosotros, Padre amado. Omen, ve omen. Vamos a cantar el Isma Israel primero, sí, y después le damos el Salmo y después vendrá la administración. Vamos a aprender mucho hoy, muy atentos, recuerden, no fue un asesinato lo de Yahshua Mashiach, Él dio su vida por nosotros y así se entienden muchas cosas espirituales. Voy a hablar de eso hoy, muy importante este tema. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es. Omen, uno es. Omen, uno es. Aleluya, bendito es el abacados. Abranzo Tanaga en el Salmo 114, amados Sahim. Este Salmo lo hemos seguido leyendo, lo hemos leído todos estos días, lo vamos a seguir leyendo hasta el sábado que terminará la fiesta. Pero queremos disfrutar más de la fiesta, ¿sí o no? Salmo 114. Todos a una sola voz. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Yaacov del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste, y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del ojín de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuentes de aguas, la roca. Bendito es el abacados, todo esto ya quedó ministrado en los días anteriores. Hagamos una oración entre todos. Padre, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda gavalla a su nuestro Mesías, omen, ve omen. Pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación israelita, ¿por qué no decirlo? Judía mesiánica, para que se entienda, guardamos la Torah, guardamos toda la Biblia, creemos en Yahshua, creemos que Él viene pronto, Él es el Mesías, Él resucitó, y viene pronto. Mucha atención al tema que voy a dar el día de hoy, mucha atención, es muy profundo, mucho, muy profundo. Bendito es el abacados, me inclino porque está en nombre bendito de Yahweh, por siempre es bendito su nombre. Miren, amados, yo he venido ministrando, el título le puse, ¿quién no tiene paz? Además, he venido ministrando que en las religiones X o Z, en las religiones cristianas de todo tipo de denominación, les dan a entender que fue un asesinato lo de JC para ellos. Pero no, nuestro Yahshua, Él dio su vida por nosotros. Entonces, con todo esto, quiero comentar lo siguiente, miren, muy importante el tema porque te va a servir para la vida diaria. ¿Quién no tiene paz? Lo dije en forma de pregunta. Miren, donde impera la culpabilidad, que ayer hablábamos algo de eso, no va a haber paz. Ahora, donde impera la culpabilidad, no se desea la paz. Si alguien se quiere seguir sintiendo culpable, es porque no desea la paz y entonces la paz no vendrá. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, mucha atención, por favor. Ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. Voy a volver a repetir este concepto porque es muy importante y tiene que ver mucho con el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, voy a repetir estas ideas para que quede más claro. ¿Quién no tiene paz? Donde impera la culpabilidad. Y donde impera la culpabilidad no se desea la paz. Y entonces jamás vendrá la paz. Y yo dije otro punto. Ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. ¿Por qué? Porque es una extraña creencia, atención, de que la salvación está en el cuerpo y no en el alma. Y tú dirás, ¿y cómo está eso? Explíqueme lo mejor. A ver, voy a volver a repetir porque estos conceptos valen mucho para nuestra vida diaria. Donde impera la culpabilidad no se desea la paz. La paz no vendrá. Y ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. ¿Por qué? Porque es una extraña creencia de que la salvación está en el cuerpo y no en el alma. Por eso las religiones se basan a las obras, a los sacrificios, a los ayunos prolongados, a los múltiples rezos. Y hablo claro, tanto del judaísmo como del catolicismo romano, etc. Y muchos dirán, ¿pero cómo se le ocurre hablar eso? No, yo sé lo que digo. Aquí es... Bueno, lo anoté así porque es la experiencia basada en la sala Biblia. A ver. Es una extraña creencia que se trae desde niño porque muchos fueron educados en iglesias o en religiones X o Z. Entonces, les enseña que por las obras van a ser salvos, por tantos rezos, por tantos ayunos prolongados, por tantos sacrificios. En pocas palabras, autoflagelación. Aunque no se flagelen directamente en el cuerpo, así tal como hicieron con Yashua, que fue un sacrificio único y perfecto. Pero el sacrificio del impío es abominación para Yahweh. Abran su Biblia en Proverbios, vamos para allá, Proverbios 15. Y entonces vamos a entender por qué has vivido con culpabilidad y todo eso. ¿Quién piensas tú que tú crees en el trasfondo de tu subconsciente? ¿Crees que si tú lo pagas con tu cuerpo eres salvo o eres más salvo? Eso no existe. Tenemos que erradicar esa mala idea satánica el día de hoy en el nombre bendito de Yashua Mashiach. En Proverbios 15, verso 8, dice así. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh. Mas la oración de los rectos es su gozo. Subrayalo. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero le voy a dar otra subrayada porque ya está borrando por el tiempo. Entonces, quiero repetir los primeros conceptos porque si no, no puedo avanzar más allá, amados preciosos, preciosos en el eterno de Yashua Mashiach. ¿Quién no tiene paz? El que tiene culpabilidad. Donde impera la culpabilidad, no se desea la paz. Y como no se desea, no vendrá la paz. Porque según lo que se desea, viene. Ver la culpabilidad en el cuerpo y no en el alma es un error. ¿Por qué? Porque es una extraña creencia que se trae desde niños de que la salvación está en el cuerpo por medio de las obras. Sacrificios. X o Z. Ir de rodillas hacia una imagen. Ayunos prolongados. Muchos rezos. En pocas palabras, autoflagelarse. Y aquí tienes en Proverbios 15, 8, que es un sacrificio abominable para el eterno, todo el de los impíos. No sirve para nada. Absolutamente para nada. Ahora, si se piensa así, es muerte. Porque es no aceptar el sacrificio único y perfecto de Yahshua. Ya decía yo en los días pasados, desde Génesis hasta Apocalipsis, las cartas de los apóstoles, todo habla sobre el sacrificio de Yahshua. Todo. Y creer, porque esa es la idea que ha metido el diablo en las religiones, que la salvación está en el cuerpo y no en el alma. Por eso Yahshua nos dice, no tengan miedo del que pueda hacer daño al cuerpo, sino del que el alma puede lanzar al infierno. Y solamente es Yahshua el que puede lanzar el alma al infierno, no el diablo. Y a su camisilla le reprenda. Entonces, si se piensa en eso, es muerte. Ahora, los que piensan así, con todos los conceptos que ya dije tres veces, piensan en la expiación de Yahshua como un asesinato. Anótalo. Es que mira, todas las religiones tienen eso a base, inclusive el budismo, el islamismo. Cualquier religión que tú me quieras nombrar, tiene su base en que la salvación está en el cuerpo y no en el alma. Y lógico, menos en el sacrificio. O sea, la salvación es por el sacrificio único, perfecto de Yahshua. Por eso la gente vive con culpabilidad, no tiene paz, no vendrá la paz. La culpabilidad es ver totalmente la salvación en el cuerpo y no en el alma. Por eso todos los sacrificios que hacen los que no conocen al Eterno. No he dicho que no hay que ayunar. El Eterno lo marca. Pero dice que cuando ayunemos, lavemos nuestra cara, nos ungamos con aceite, estemos perfumados, en pocas palabras, que no se nota en nuestro ayuno. Bueno, repito, los que piensan así, con todos los conceptos que yo ya vertí, ya dije, es que piensan que Yahshua fue asesinado. Y no, no fue asesinado. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué es un asesinato? Privar de la vida a alguien contra su voluntad. Eso es un asesinato. Si quieres, anótalo. Privar de la vida a alguien contra su voluntad. O sea, la persona no quiere morir. Pero Yahshua aquí dice que dio su vida por nuestros pecados. Ahora, recordamos que Yahshua, entonces, dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Eso ya lo leímos en los días pasados en Juan, Yohanan 10, verso 18 al 20. Ahora, las personas, entonces, piensan, atención, que el amor es miedo, porque lo relacionan con todo esto, hermanos. Créanmelo. Por eso, Satanás, y ayer, como se le reprenda, ha sido muy astuto, y por eso manda a la gente que se ponga crucifijos en sus casas. Lo asesinaron. O que en sus carros traigan un crucifijo ahí, que va para acá y para allá, o acá. Por eso hace mucho tiempo, cuando yo di una plática, yo estaba en el momento de mi conversión, y por cierto, era la Semana Santa para ellos, y me invitaron a dar una plática. Pues yo fui, pero yo ya estaba ya en motivo de conversión, ya, de hecho, ya estaba yo convertido. Entonces, a Yahshua. Y entonces, yo le dije a todos los jóvenes, porque estaba así de lleno ese lugar, no sé cuántos, pero eran muchísimos jóvenes. Yo les dije, a ver, tomé un cable de la luz que había ahí, y dije, veo que muchos traen una cruz acá, un crucifijo. A ver, así les dije, si Dios hubiera muerto, así les dije, perdónenme la expresión, no les dije así, pero no quiero mencionar. Si Dios hubiera muerto en una horca, agarré un cable y lo hice, ¿ustedes traerían a una horca aquí? ¿Le dirían la Santa Horca? Como dicen la Santa Cruz, casi me sacan de ahí a patadas, porque el Eterno mandó un vallado de ángeles. Pudimos salir, bendito Yahshua Mashiach. Pero es la verdad, ¿te das cuenta? Ve la trampa, porque dentro de poco voy a hablar cómo es el miedo. Ya dije muchas cosas en recta final 39, pero hay muchas cosas profundas. Entonces, a ver, Yahshua no fue asesinado, no fue contra su voluntad. Él dijo, tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar, ya lo leímos. Ahora, las personas, decía yo, que piensan así, entonces relacionan el amor con el miedo. Pero, pongan atención, un crucifijo, Yahshua me ama, pero fue asesinado. El subconsciente, recuerda, no es el consciente, porque de eso vienen varias pláticas que les quiero compartir. Primeramente el Eterno preste vida. Y entonces, el subconsciente, y se relaciona subconscientemente, el amor del Padre con el asesinato. Y por eso la gente acaba loca, no creyendo ya nada. Ahora, atención. Los ángeles, hay un video que le titule el Ministerio de los Ángeles. ¿A quién envía, o a dónde envía los ángeles a ayudar al hombre? Sí, ahí está el Ministerio de los Ángeles. Mandó ángeles a Elías, etcétera. Bueno, a Pedro lo liberó de la cárcel, un malaj, un ángel. Pero los ángeles de Yahshua los envían no tanto al cuerpo, sino al alma, para avisarnos de ciertas cosas. Su Ruajacodis, en primer lugar, que no es un ángel, es el Ruajacodis. Pero también manda a los ángeles para que auxilien nuestro cuerpo. ¿O no acaso ayudó a Elías a que comiera? ¿O no acaso liberó a Pedro de la cárcel y demás? Vean ese video, el Ministerio de los Ángeles. Pero muchas veces los ángeles nos van guardando y permiten, interceden, y el Ruajacodis nos da ideas. Como dice la Jalil. Entonces, a ver, los ángeles vienen y nos invitan, por así decirlo, es el Ruajacodis mismo, a través de los malajín, que nos unamos a Yahweh en vida, en vida, no en muerte. Esa idea es satánica, hermanos. Tiene su trasfondo terrible. ¿O no te lo estoy demostrando? ¿Sí? ¿Y por qué en la Semana Santa, que de Santa no tiene nada, es cuando los balnearios están así, las discotes y los antros y todo el mundo dándose una juerga? Y más ahora ya, no les interesa nada. Pero bueno, a nosotros nos interesa esta fiesta, que sí está en la Biblia. Toda esa gente, entonces, no tiene paz. No hay, digamos, en las parroquias y demás. Permítame hablar de eso, porque es importante. Tú vienes saliendo de ahí. ¡Aleluya! De Egipto, de Roma. Te enseñaron que te tienes que arrodillar y ver un crucifijo, y te muestran un Dios derrotado. Estoy hablando tal cual, y que tú sientas dolor. Y entonces, se traspola en su consciente, el diablo empieza a actuar. Amor, miedo. Amor, asesinato. Amor, flagelación. Amor, pero no fue así. Ahora, ¿qué hacen los mensajeros de Hasatán? Y a su camiseta le reprenda. Los mensajeros de Hasatán son enviados, específicamente al cuerpo, para, y también a la mente, pero para oprimir el cuerpo, o no está la mujer, de flujo, que tenía un espíritu inmundo, y el otro que tenía espíritus inmundos, ¿se acuerdan? Toman el cuerpo, lo afligen. Eso se llama opresión demoníaca, u obsesión demoníaca, y aparte es la posesión que ya es en el alma. Entonces, todos esos ejemplos, es porque el cuerpo está ligado al sufrimiento, no en el alma, en el subconsciente, hermanos. El ojín Yahweh creó el cuerpo. Él no pide que sacrifiquemos el obtener placer a través de una buena comida, de un buen vino, de una buena bebida, de un jugo de naranja, no sé, de lo que él ha creado. Él no pide que sacrifiquemos el no tener placer en todo lo que él ha creado, ver unas hermosas flores a través del cuerpo, porque eso llega al alma, la vista, antes en el alma, pero eso ya lo expliqué en profundidad del alma y de la mente. Entonces, debemos de comer bien y demás, dormir y demás, y cuando sea tiempo de ayunar, ayunamos, como en Yom Kippur, hasta 24 horas. Entonces, a ver, la paz de uno, la paz de Yahweh, perdón, se extiende desde, desde, desde el interior, que es el alma, hacia el cuerpo. Entonces, hay que convertirse en el alma. Lógico, no en el cuerpo. El cuerpo viene después como consecuencia de. Tú deseas la comunión con Yahshua Hamashiach. No deseas el miedo. Pero, por todas las religiones que tú practicaste anteriores, Hasatán, Yahshua Hamashiach, por años se encargó de eso, de meterte en miedo. Fue asesinado. No, Yahshua no fue asesinado. No. Y buscar culpables, los judíos. Él murió por nosotros, eso dice la Biblia. Entonces, el diablo ha engañado, vino para robar, matar y destruir. Y hay gente que prefiere el miedo, prefiere la muerte y no la vida y la paz. Te voy a poner un ejemplo. Tú le hablas a una persona que sea católico, romano, y le dices, es que Yahshua vive y viene pronto, él no está en un crucifijo, ya no tengas ese crucifijo, deséchalo, porque dice el Eterno, le puedes dar citas y demás y que hay que desecharse todas las imágenes porque es abominación al Eterno, etcétera, que los idolatras no van a entrar al reino de los cielos y demás. Pero va a preferir el miedo, va a preferir la muerte, no la vida, va a preferir todo lo que le enseñó a Satan por tantos años. ¿Te das cuenta? ¿Cómo son las fiestas de Yahweh? Están sumamente alegres como es una misa. Compara. No hay punto de comparación. En la Biblia dice, estarán sumamente alegres en las fiestas. Y mira todo lo que está pasando. Y ya, después de lo que pasó, todo abierto y la plaza de ese Pedro llena a más no poder. Terrible, ¿verdad? Terrible. Es terrible, hermanos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un hermano de nosotros, de Inyashu Hamashia, muere, de gozo y paz, muere, o sea, ya, él está ya en la presencia del Eterno. Y nosotros no rezamos rosarios, ¿verdad? Ni hacemos velorio, ni ponemos velas y estamos ahí todos fúnebres ahí. No. Lógico, se siente tristeza. Más los familiares, el esposo o la esposa que queda. Pero hasta ahí nada más. ¿Qué es lo otro? Muerte, fúnebre. ¿Sí me doy a entender? Velo. Esa es la enseñanza de Hasatá en todo eso y eso como si la reprenda. Tú deseas la salvación, no el dolor que causa la culpabilidad. Por eso yo recalco, lean ese libro, descarguenlo gratis, yo no hago negocio con la palabra del Eterno. Veinte características y un salvo. No siente culpabilidad. Los pecados ya fueron perdonados o no lo vimos ayer, antier, perdón, cuando puse la hoja simulando la sangre de Yashua sin ser irreverente. Nada, atención, nada de lo que busques fuera de Yashua te dará la paz. Nada. Ni la yoga, ni esto, nada. Tengo pacientes. Hacen yoga, meditación, ejercicio, eso. Doctor, no puedo dormir, estoy nervioso. Pues no, que la yoga, le calma. Es la serpiente kundalini que no la veje dormir. Eso ya lo hablé y es cierto, eh. Nada fuera de Yashua, no. Solamente Yashua. Por eso Yashua dice, yo doy la paz, no como la da el mundo. Yashua no te pide que hagas sacrificios de ti. Él odió todo. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que pide el abacados? ¿Qué demanda? Santidad y guardar su Torah, como esta bella fiesta de los panes sin levadura. Y estar gozosos. ¿O no somos libres? Porque muchos, inclusive en esta fiesta, no han entendido, y lo digo con amor, pan sin levadura. Bueno, que es un pan que no sepa nada. No, 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 no. Puedes ponerle chocolate, puedes ponerle mermelada de fresa, es pan, la cosa está aquí. Si me doy a entender, en Yom Kippur si ayunamos, es un día especial, lo marca el eterno. Pero, todo este pan, nada más, al rato vas a decir qué pan tan liviano y te maldices, no, come bien, bebe bien, es una fiesta, estamos de gozo, aleluya, y aplaudimos, porque es una fiesta del eterno y tenemos que estar gozosos todos. Ahora, repito, Yahshua no te pide que hagas sacrificios de ti, que ayunes, hay que ayunar. Él dio todo. Repito, la Biblia completa habla sobre el sacrificio de Yahshua, los profetas, los apóstoles, las cartas, Apocalipsis, Génesis, todo. Entonces, Él no te pide que hagas sacrificios. Recuerda lo que dice Proverbios 15, 8. Ahora, ¿qué pide? ¿Qué es lo que Él demanda? Que guardemos los mandamientos de la Torah, no que se hagan sacrificios. Es una delicia guardar los mandamientos. Él manda que prendamos incienso. Lo hemos prendido todos los días. Con Yahshua se supera todo. Ahora, ¿has estado agotado porque no has tenido paz? No, fíjense muy bien, atiéndame, porque sé lo que le digo porque ya estoy viejo y soy médico. He ministrado miles y miles de miles de personas para la gloria del Eterno y miles y miles de hermosos hermanos y hermanas en Yahshua Mashiach. El agotamiento no viene tanto por trabajar mucho. Algo hay de eso. Sino porque no se tiene paz. Es que al no tener paz y al tener culpabilidad no se duerme bien. Y entonces viene un agotamiento. ¿Te das cuenta? Es que el agotamiento es porque no se tiene paz. Ahora, escucha, si tú te unes hoy, pero unirse bien al Eterno, ¿qué es unirse a Yahshua? A ver, voy a ir ya adelantando otras pláticas que voy a dar después de las fiestas, después de esta fiesta preciosa de Hamatzot. ¿Quién es Yahshua? El Eterno. Él es infinito. Entonces, tú te unes al Eterno, quien es infinito, en cierta forma, hermano, a ver, es que estoy tan emocionado, aleluya, tú no. Si tú te unes a Yahshua, te unes al infinito. Por eso tienes vida eterna. El Eterno es eso, Eterno. Te unes a la eternidad. Yahshua es ilimitado. Te unes a Yahshua, te unes a quien. Es ilimitado. Eso es poder y el jolín Yahshua. Entonces, no te estorbará nada. Ahora ya se va entendiendo mejor la administración. Aleluya. Se agota uno, no tanto por el trabajo, algo hay de eso. Sí, pues lógico, se agota uno, somos humanos. Pero no, se agota uno más porque no se tiene paz o no te organizas bien, etcétera, etcétera. Entonces, unámonos a Yahshua, para ti que eres amigo y amiga, deja de una vez eso, únete a Yahshua. Te unes a Yahshua, quien es infinito, infinito. Te unes al Eterno. a la eternidad, a lo infinito, a lo ilimitado. No te va a estorbar nada. Es hora de poner fin a la culpabilidad y ya lo he venido ministrando. Yahshua venció al mundo, Yahshua venció a la muerte, Yahshua venció al diablo, Yahshua vence todo. Unámonos a él, no al que es derrotado, como el diablo y sus secuaces. Si tú estás en él, en Yahshua, entonces, vences al mundo, vences la tentación que pone el diablo, vences a la muerte. Tenemos vida eterna. ¡Aleluya! Quedó claro esto, lo voy a volver a repetir. Yahshua venció al mundo, venció al diablo, venció a la muerte, venció todo. Él es vencedor. Si tú te unes a él, vences al mundo, vences a la tentación del diablo, vences a la muerte, tienes vida eterna. Todo lo que ya dije anteriormente. Tú tienes que compartir este mensaje a otros hermanos, hermanas, que no tengan ya culpabilidad y que logren la salvación en Yahshua, los que no la han logrado, los que no se han arrepentido. Ahora, mucha atención. Mucha, mucha atención. La muerte desaparece cuando no se oye al que la defiende, a su gran defensor. ¿Quién es el defensor de la muerte? Han Satán. ¿Lo captaste el mensaje? A ver. La muerte desaparece cuando no se oye más la voz del diablo. cuando no se oye más la voz de su gran defensor. El defensor de la muerte. ¿Quién es? Han Satán. Yahshua Hamasíah le reprenda. Entonces, no te impongas castigos por lo que has hecho. Ya te perdonó el Eterno. Ahora, santidad. Total en Yahshua Hamasíah. Y voy terminando. No me voy a poner de pie, desde aquí los voy a vencir, los voy a dejar con una jale. Enseña esta fiesta. A ver, yo te lo voy a recibir en una palabra, esta fiesta, de los panes sin levadura. Una palabra nada más. Una. No dos. Una. Si te digo dos, entonces me reclamas. Libertad. En eso se resume esta gran fiesta de los panes sin levadura. Libertad. Por eso yo puse en el canto Exaltemos a Yahweh nuestro Elohim que nos dio libertad para guardarse y ir su Torah. Aleluya. Los esclavos no pueden guardar Torah. Están esclavos. Enseña la libertad. Yahshua Hamasíah. Pan sin levadura. Bikurín. Esta fiesta es hermosísima. Resumimos entonces la fiesta. No he terminado la administración de otros temas. La fiesta de los panes sin levadura se resume en una palabra. Libertad. Pero ¿quién dio la libertad? Yahshua Hamasíah. Y así expresas la luz que Yahshua te dio. Porque si no entonces serían tinieblas. ¿Recuerdas lo del crucifijo? Los funerales etcétera. Todo. Actúa en el subconsciente hermanos. Aleluya. Levante sus manos para bendecirlos y los dejo con una Jalel para que disfruten su cena. Llevar Shabbat normal pero además es el segundo y último Shabbatón de la fiesta de los panes sin levadura. Viernes a las 6 mañana a las 6 de la tarde el sábado no va a haber para allá en la mañana. Disfruten todos estos videos. Pueden ver el concierto eso no es pecado estás cantando al eterno. Y el día sábado a las 4 de la tarde entregaremos la gran fiesta de los panes sin levadura. La estás disfrutando que el eterno te bendige y te guarde y disfruten de la Jalel. Shalom Ajin los amo mucho y sigo orando por todos. Leitra Oda hasta pronto.